Hola, soy Mónica Paniagua, especialista en psicología en la Quinta Canae. Hola, soy Billy Hernández y soy terapeuta en adicciones. Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Jiménez, director de clínica Quinta Canae. Quinta Canae hace un trabajo integral. Hay una parte que corresponde a todo el entendimiento de la enfermedad, a toda la parte estructural y toda la condición que se desarrolla a nivel cerebral y a nivel conductual. En Quinta Canae te podemos ayudar a rehabilitar en adicciones como la drogadicción, la anorexia, la bulimia, la ludopatía, comedores compulsivos y también otro tipo de situaciones emocionales. En Clínica Quinta Canae nuestro objetivo en la rehabilitación no solo es quitar la sustancia o el comportamiento adictivo. Buscamos que tenga una reintegración familiar, así como una recuperación tanto física, mental, emocional y espiritual. El área de psicología tiene toda la intención de abordar la parte de la historia personal, la historia familiar y la infancia. A través de terapias cognitivo-conductual te ayudamos a que tú conozcas la enfermedad en ti para que aprendas a hacerte responsable de ella. Pero no solo eso, sino que también tengas otras herramientas para fortalecer el trabajo, así como son la inteligencia emocional, la asertividad, la autoestima, así como otras herramientas. Juntos con un equipo multidisciplinario vamos logrando que quien se acerque a nosotros vaya obteniendo esa recuperación paso a paso, en un marco de amor, respeto y dignidad. Ir de la mano del paciente en la salud y en la recuperación en esta rehabilitación es un enorme placer. ¿Qué es Quinta Canae para mí? Volver a nacer. En Quinta Canae te ofrezco la oportunidad de encontrarte contigo mismo y de tomarte de la mano y de permitirte salir adelante y creer y crecer para darte cuenta de todo lo importante y todo lo valioso que tienes que reconstruir en tu pasión. Estoy convencido que juntos en Clínica Quinta Canae vamos a recorrer tu camino hacia la rehabilitación, donde vas a encontrar una paz duradera, felicidad y una nueva forma de vivir. No estás solo. Solo date la oportunidad de venir, conocernos, para conocerte a ti. Celebremos el reencuentro que vas a tener contigo mismo. Clínica Quinta Canae